Una cuarta orden de detención fue girada en contra del expresidente de la República, Mauricio Funes, y su compañera de vida, Ada Michelle Guzmán, esta vez por su presunta participación en actos de corrupción en el proceso de licitación para la construcción de la presa, El Chaparral. Ha ordenado que se comunique a la Policía Nacional Civil, a la Dirección General de Migración y Extranjería y a la sede de la Interpol en El Salvador para que se proceda con lo que conviene bajo el argumento de la ley. Los delitos por los que se les procesa en el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador son lavado de dinero, peculado y agrupaciones ilícitas. Igualmente pasó el caso al Juzgado Noveno de Instrucción y ha advertido que por lo voluminoso del caso probablemente no se cumplan los plazos establecidos y ha notificado esto a la representación fiscal, a los apoderados de CEL. Un caso que también implica a Mauricio Piera Agostini y José Quinteros, representantes de Astaldi, ambos siguen prófugos de la justicia, mientras que Leopoldo Zamur, expresidente de CEL, ya guarda prisión bajo los mismos cargos. El proceso es que la Corte Plena analice el caso y si consideran que hay elementos valorativos de juicio, pues manda por las vías legales, que en este caso es notificar a la Cancillería para que Cancillería los trámites respectivos ante la justicia y el gobierno de Nicaragua. Mauricio Funes es el primer expresidente de la República que enfrenta cuatro procesos penales y uno civil por supuestos casos de corrupción cometidos durante su administración. Por ahora, Funes sigue asilado en Nicaragua junto a su familia, mientras en el país se acumulan las órdenes de detención en su contra. Con imágenes de Eric Alfaro, un informe de Carolina Mengíbar para Noticiero Hechos. ¿Cómo continúa el proceso?